¿Qué es la justicia que se demora? Tenemos la oportunidad acá de trabajar con los jueces de la República Dominicana. Tienen problemas con gran mora de los casos, que cuando los casos empiezan acá, toman años para resolverse. Y todos han reconocido que eso es un gran problema, porque la justicia que se demora es justicia que se niega. Los jueces Wallach y Lindbergh están trabajando con la Escuela Nacional de la Judicatura, con el Poder Judicial y con diferentes centros de mediación del Poder Judicial. Un proyecto para tratar de descongestionar los diferentes tribunales del orden civil, comercial y de familia. Ha servido para que nuestros jueces entiendan la importancia, la necesidad, de llevar a cabo estos métodos alternativos de resolución de conflictos en la República Dominicana. Te puedo decir que la impresión que tenemos es muy grata. Los mismos magistrados están emocionados y están preparados para que se inicie el proyecto piloto en el Distrito Nacional. Están muy contentos porque saben que su vida como jueces va a mejorar, pero saben que al final la justicia de la República Dominicana va a dar un mejor servicio a la ciudadanía. El resultado será que hay menos desigualdades y, por lo que los casos se van a despedir mucho más rápido. Además de eso, estamos construyendo un tipo de tipo de resolución de disputa, llamado win-win medias, en el que se encuentran una alternativa que permite que la gente pueda establecer los casos por enfocarse en los intereses que han tenido antes de que la disputa ocurre, más de que el problema que confronta ellos. Y estos dos que se encuentran en el caso de la gestión de la justicia y la alternativa de disputa y la alternativa de la mediación de los mediadores debería eliminar, en el tiempo, la backloga en la justicia. ¡Gracias!